y llegando ya al final de este programa pero acá seguimos en barranca golf y antes de despedirnos yo le quiero volver a agradecer a las chicas si una tarde increíble yo le quiero volver a agradecer a las chicas de odisea que me vistieron así que les mando un beso enorme a ellas y dejan agradecer la roca bruja del centro de río tercero también por la ropa muchas gracias a ellos y por hacer posible este programa de hoy pero nos vamos se está bajando el sol hay una temperatura súper agradable estamos en octubre estamos en primavera y pensamos hoy en cerrar el programa tomando algo a la mejor manera de wake up si tomando algo relajando el ambiente así que estuvimos hablando con gaby prieto que nos recomienda los mejores tragos las mejores bebidas para tomar para esta época y festejar nos fuimos a la verbena fuimos a hacer un brindy para festejar wake up y le preguntamos también de paso qué es lo que se viene para esta primavera vera y con wake up tv llegamos hasta la verbena una viñería porque ahora empieza el calorcito las ganas de tomar algo rico algo relajado estamos con gabriel prieto muchas gracias por recibirnos por favor vinimos particularmente a preguntarte que nos recomiendas para este calorcito está esta primavera que recién empieza para tomar con amigos a fin de año para celebrar para un buen brindis está bueno está bueno porque esto ahora es justo en este momento que estamos haciendo la nota es el cambio que viene un poco lo que se llama el cambio de temporada en invierno se venden muchos vinos tintos en verano se venden muchos vinos blancos muchos espumantes y digamos que los que en algún momento eran mal llamados champán no se llaman champán champán es una nación de origen donde un producto de champán es el producto que está hecho en la zona de champán francia había sido que no es un producto para corregir está mal y está mal dicho champán en argentina son espumantes bien en los los que tienen que ver con las bodegas todavía no se han puesto de acuerdo cómo se llama en la argentina el espumante porque por ejemplo en lo que es italia se llama frisante o se llama prosecco en españa se llama cava cada uno tiene su lugar su lugar su nombre especial saca semana espumante todo el espumante que están hecho con una y eso es muy rico y muy fácil de tomar hoy están haciendo muchos espumantes ricos fácil de tomar sobre todo para ingresar un poco lo que nosotros llamamos lo que es la competencia con la cerveza que pasa la cerveza es un producto fácil de tomar y que tiene un auge permanente totalmente y hoy por hoy hoy por hoy el auge de la cerveza entonces hoy hoy las bodegas compiten con la cerveza que están produciendo espumantes rico fácil de tomar y ligeramente dulzones que sean ricos que le guste la juventud que es donde están apuntando sobre todo a la juventud y a las mujeres entonces apuntan con lo que es un espumante con sechata arriba dulce muy rico muy fácil de tomar eso es lo que se apunta esos son los tipos de bebidas que están saliendo más en esta época ahora en esta primavera que acaba de empezar exactamente es lo que se consume más ahora en este momento más llegando a la época de la fiesta el producto específico es el espumante extra brun o el brunatur que son los productos más que se usan para la fiesta pero hay una novedad que haya entrado hace poco a nivel bebida específica que le recomendemos a la gente bueno hoy se está tomando muchísimo lo que es el aperol con jugo de naranja por ejemplo el campari con jugo de naranja es un producto que ha explotado en europa hoy el producto como acá en el córdoba nosotros tomamos el fernet en europa en italia si me manejo el prosecco con el aperol es el producto de moda y eso lo toma mucho de la juventud lo toma mucho de la gente joven porque es un producto rico fácil de tomar el amargor que tiene el prosecco con el dulce del jugo de naranja queda muy rico bien imagino que ahora las ventas están a full acercándonos ya para fin de año empieza el calor y ya aumenta ese tipo de ventas y el aperol es una bebida ideal para los atardeceres para los cócteles y cada vez más también como que a la gente le pica el bichito por así decirlo de meterse más a lo que es la coctelería y empezar a saber preparar tragos y empezamos particularmente me pasa que me llama la atención ché de qué está hecho esto cómo puedo combinar aquello otro y está bueno después de la gente que improvisa los sabores y empieza a trabajar total no le va a agarrar por mucho te va a gustar más o menos pero es lindo que la gente empiece a probar que pruebe con una vodka con un con un proceso con una con un espumante mezclar con un jugo hay que probar no todas las mismas veces quizás pero de a poquito vamos tomando bueno muchísimas gracias y bueno tanto invitados acá a la verbena hay de todo como verán gracias muchas gracias bueno ya está hecha la invitación así que ya saben todos en wake up tv le dimos los mejores consejos para el mejor trago